Orgullosamente presentamos Típico Montever Típico Montever Sábado 18 de septiembre y lo estrenamos bailando Periquito Ripia Dale merengue, merengue, merengue con Típico Urbano Sábado 18 quítale los plásticos a todo en Típico Montever Forma la mano aquí La mamá de 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 las agrupaciones típicas Típico Urbano Entrada General 25 dólares antes de las 12 Music by DJ Joselito Mix y DJ Joshua Mix Y un escuadrón completo de lindas chicas para atenderte Con los bartenders oficiales Berenice y Adriana Sábado 18 de septiembre En lo que se mueve en el 827 West Lancaster Road en Orlando Típico Montever Información 321-315-3054